Un video loquillo A ver, Valdemar Tell the world Un video locuchón Un video loco Dice Valdemar, ¿me gusta darte? Besos en los cachetes A mí también, pero ahorita como traigo Mucho lipstick Si lo doy Le va a quedar ahí la marca Locochón, locochón Traes las manos heladas La bronca, no es que le quiten Están heladas Está bueno el aire Sí Ay, qué bonito It's a very beautiful Te falta brazo, mi hija Me falta, porque si no No sale Y el aire ya me despeinó Digo, ni andaba muy peinada Los patos, miren Los voy a enseñar Hay unos niños Que están dándole de comer a los patos Y todos están ahí Mira Qué loquillos Primero me siguieron a mí Pero yo creo que no Tenía yo comida Entonces, pues yo creo que ya nos vamos Porque tenemos frío Y queremos ver tele ¿Qué? ¿Vamos a ir al cine? No Nos falta el postre Cine en la casa Cine en casa Vamos Me quisiera comer pumpkin pie Con cafecito Cafecito Pumpkin pie Súper rico Con una cosa que comproba el de amar Rara Pero A ver si sabe bueno Una mezcla Una mezcla de tequila y mango Pumpkin pie En la mañana En la mañana Me tuve unas mimosas Mientras hacía el pavo Muy buenas Me quedaron No sé si se podría llamar mimosas Alguien que Experto en bebidas Me diga Porque Yo le puse Jugo de naranja Y vino Y vino Moscat Estaba muy bueno Es mi receta Mimosas Edit Style Próximamente Cuando las invité a desayunar Amigas Y amigos Les daré mimosas De las que yo hago Estaba buenísima No sé cuántos me tomé Estaba muy contenta Haciendo el pavo En fin Era un juguito Era un juguito No lo has probado Ahorita te doy Este Porque Valemar hoy trabajo en la mañana Muy madrugada A las 4 de la mañana Y entonces pues Se perdió mis mimosas Pero Ahorita se los hago Siento los cachetes fritos ¿Tienes fríos? No sabes Si por el clima yo Tengo frío Amigos Amigos Let's go Let's go home Ay que bonitos patos Miren Están bien bonitos Bien blancos Bye